Dice, en cuanto hay que disminuir el primer factor y aumentar el segundo del producto 13 por 27 para que el producto disminuya en 51. Toma ya, toma ya. Bueno, tú tienes que hacer que si tú le sumas un número a 13 y le resta el mismo número a 27 te tiene que dar, el producto tiene que disminuir en 51, es decir, que tiene que ser 13 por 27 menos 51. Eso es lo que te está diciendo. Lo estás flipando, ¿no? Yo también. Venga. No, quiero decir, ahora sería 13 por 27. No, no. Menos 13x. Más 27x. Más por menos menos x cuadrado igual a 13 por 27 menos 51. Truco número uno. Yo creo que si sabéis hacer esto, el examen suspenderlo, no lo vais a suspender. Ya te digo. Como yo que sé, si te haces una maratón, una carrera de 10 kilómetros no te va a romper. Igual te da una pájara, ¿no? Pero... Y te cae, pero para mí que no. Y yo, como soy tan chulo, lo paso todo para allá, ¿vale? Bueno. ¿Qué te saqué de lengua allí? Vamos a hacer balance, que os va a gustar. Creo yo. Más o menos las cosas las tenéis en la cabeza de los balance, ¿o no? ¿O nada? ¿O nada? Las cuentas y esas cosas. Los activos, lo que va en el activo, lo que va en el pasivo. Una ligera idea. Una ligera idea, pues no te la ha estudiado. Cuando te lo estudies, tendrán una idea perfecta de lo que es. Yo voy a contar con que tú no te lo vas a estudiar y ya está. Ya el ejercicio y ya... Menos tres, diecisiete. Diecisiete. Hay que aumentarla. Pues nada. Venga. ¡Gracias!